Fueron momentos de terror que mi cuerpo de plomo seno Hubo pánico en esa mala acción Atacante yo no se quien los mando Pero el neto roca se que se salvo Sería que no le tocaba o fue porque se rascaba Ya no mas recuerdos que eran de aquel día Seis cicatrices pensé no la libraría Me la paso en culiche todo el día Y disfruto lo que gano día a día Hace tiempo que paso el atentado Escuadra siempre bajada es la que me va a hacer el paro Yo soy malo la gente ya me aviso Soy amigo y siempre le doy por el lado Soy tranquilo yo no soy la mala copa En la bola me pusieron el neto roca Estoy con el y siempre me dan la mano Yo le digo el indio el dos banderas sentado En lugares que frecuento yo radico Son en bares antros y donde hay refuego Pero al menos que sean puros camaradas Porque donde quiera tengo que cuidar la espalda A todo esto se le agrega un ingrediente Es el whisky en la roca Si nos miramos pendiente